Hola amigos de Otra Televisión, mi nombre es Nidia, me encuentro en la rueda de prensa de Mariano Cersa, que bueno, va a ser una causa muy muy noble, va a realizar un concierto llamado 5 Caminos, 1 Esperanza, para apoyar a distintas asociaciones civiles, así que va a compartir también escenario con Gualberto Castro, un artistazo y bueno, pues este concierto va a estar la verdad muy muy padre, ya que van a apoyar a muchísimas fundaciones y bueno, pues vamos a deleitarnos con esa música tan especial de Mariano Cersa, así que acompáñenme para ver qué sucede en esta rueda de prensa. Me acaban de mencionar que recibimos este año el premio, como trayectoria artística que enriquece el concierto, y Déjame Llegar, es una canción de la cual una pareja tiene un pleito, pero el amor siempre vincula a ese tipo de obstáculos a través de diferentes circunstancias y en lo personal, quien no ha tenido y creo que en lo que tenemos en concurrencia algún problema sentimental o situación sentimental y la persona que no lo haya tenido, pues mi admiración completa, porque en lo particular, sinceramente, bueno, pues yo siempre soy muy romántico y me ha fortalecido mucho ese tipo de experiencias. Es el sábado 16 de noviembre, 7 de la noche, la venta de boletos es en Super Boletos, en las taquillas del Complejo Cultural Universitario, es en el teatro de este bellísimo complejo que seguramente se va a adornar esta noche con la participación e interpretación de Mariano Cersa y también del señor Alberto Castro y muchas otras sorpresas que iremos reservando. Amigos, me encuentro con Mariano Cersa, ¿cómo estás? Cuéntame. Muy bien, muy feliz por estar compartiendo con todos ustedes este gran evento que se va a realizar el 16 de noviembre en el Complejo Cultural Universitario. Excelente, ¿qué significa para ti, qué representa apoyar este tipo de fundaciones? Representa lo que es ser ser humano, representa lo que es mi integridad, mi educación y realmente mis principios, principalmente mi fe en Dios. Excelente, y cuéntame un poquito también acerca de tu nueva producción discográfica. Pues mira, es un tema que realmente ya es un sueño hecho realidad, es un tema de... es un disco con 12 temas, de los cuales son 7 temas inéditos, de los cuales es bueno comentar que también son 5 covers con nuevos arreglos, con todos los permisos para que todas las personas que estén observando a través de lo que es ultravisión y realmente, bueno, pues tengan la posibilidad de apoyarnos adquiriendo este disco que creo que, bueno, les va a gustar bastante. Exacto, ¿qué contenido trae este disco? Este disco trae temas románticos como son lo que es, en este caso, autorías de la maestra Marta Grauza Espinosa, el doctor Cermeño y uno de su servidor y también temas del señor Roberto Carlos, del señor Alejandro Jaén, que hizo muy famoso el señor José José, que es Vamos a Darnos Tiempo, el señor George Michael, que es Carlos Guisper en español y Popurría y Chacha y The Rock Los Sesentas. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer la selección de estos autores para tu disco? Mi vida personal realmente es un reflejo de todo lo que he vivido y bueno, comentarte que esta primera producción de todo corazón, porque es lo que se hace como músico, toma la inspiración, le cantamos el amor en mi caso y va para todas las personas que lo estén escuchando de temas de la época de gran exponentes como Emanuel, Roberto Carlos, Mijares, Rafael. Excelente, Marino, ¿qué te parece si haces una invitación a todos los que nos están viendo para que asistan a este concierto? Pues, los invito a todos a que me acompañen el 16 de noviembre en el Teatro del Complejo Universitario, boletos en taquilla, eso es para una noble causa, para apoyar a cinco fundaciones, toda la taquilla se va a donar, así que necesito por favor que me apoyen para que este sueño sea totalmente realidad. Amigos, aquí tuvimos lo que fue la rueda de prensa de Mariano Cersa que va a realizar este concierto el sábado 16 de noviembre en el Complejo Cultural Universitario, espero ustedes puedan ir para colaborar a todas estas fundaciones que es la verdad una muy buena causa y bueno, pues también escuchar su nueva producción discográfica de Mariano. Mi nombre es Nidia, les mando un saludo enorme y nos vemos en el concierto. Gracias por ver el video.